¿Qué hacemos con el frío? Sobre todo aquellos que tienen que salir o que deciden salir a entrenar, por ejemplo. A entrenar. Ya vimos que en el Parque de Sur, en la ciudad de Santa Fe, nadie, nadie, si lo comparamos con cualquier otro día. ¿Y qué pasa aquí en Rosario? Hola, Leo. Buen día. Frente, hola, ¿cómo les va? Buen día. Frente al Monumento Nacional La Bandera estamos. ¿Me dicen ustedes la temperatura que hay en Rosario a esta hora? ¿Pueden observar ahí? ¿Les queda fácil? Cuatro grados nueve décimas bajo cero. ¿Vos llevaste las zapatillas y también las vas a entrenar? Esperá, esperá, Gise, que yo les voy a decir una cosa. Sí, no, ya no van a entrenar. Profesor, cuatro grados bajos... Pará, pará, porque en mi cabeza cuatro puntos nueve grados bajo cero hace. Así es, y acá estamos. Buen día. Y te muestro todo este panorama, Gisela, Luciano. A ver. Que están todos entrando en calor, nos están esperando nosotros porque están a punto de tucharla de cuestiones técnicas y están entrenando desde tempranito. Desde las ocho de la mañana arrancamos, por supuesto, bien abrigados y después, a medida que vamos haciendo la entrada en calor, van sacando camperas, abrigo, ¿sí? Y ya ahora ya nos preparamos para la rutina. Se dejan un rompeviento, una térmica y ya. Esa es la consigna. O sea, vos le decís al atleta que se saque ropa hasta cuando el atleta quiera o se sienta cómodo. Exactamente. Siempre eso es muy individual de cada uno. Depende el grado de calor que le agarra entrenando a veces, ¿sí? Porque si nos ponemos mucha ropa, transpiramos mucho, ¿sí? Y eso por ahí también es contraproducente en el frío. Así que, bueno, le voy diciendo que cada uno se vaya preparando, ya se conoce. Así que, pero siempre es recomendable una térmica y una rompeviento. ¿Esto es para todas las edades que pueden empezar a entrenar temprano? ¿Tienen que tener algunos estudios de salud, por supuesto? Exactamente. Digamos, algunas recomendaciones, más allá de que uno lo pueda entender, que esto es bastante fuerte, ¿no? Sí, nosotros siempre sugerimos que cuando se presentan para arrancar a entrenar, vengan con estudios previos, ¿sí? Por supuesto, si no los tienen, les recomendamos deportólogos, ¿sí? Estudios cardíacos. Siempre eso lo sugerimos y es de suma importancia. Bien, es importante también que haya varios atletas que se van apoyando entre sí, se van dando fuerza, empuje. Exactamente, eso es lo que tiene el grupo. Es una cuestión social, todos se van motivando entre ellos y hace a que esto perdure en el tiempo. Entiendo, este es el grupo Atenas. A ver, profe, yo quiero que vos me mire antes de tu charla técnica, te pido... Sí, son muchísimos. ¿Cómo estoy para el pique corto? Porque voy a ver una estrella de televisión que está entrenando con vos. Ah, sí, obvio. No, pero yo voy con el micrófono. A ver, pique corto, muchachos, no sé si... ¿También pique corto? Alargue, se dice. Alargue, pero es corto lo que tengo que hacer, son... Es malo que pienso que... No, no, alguno que está allá de... Ah... Un aguducito de Macaranca, ¿eh? Vamos, Leo, ¿eh? A ver, ahí va. Muy bien. ¿Quién está? Muy bien. Mirá quién está. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Qué hacía esta hora? Mirá, me encuentro con una figura de la televisión Rosarín. Qué grande, qué grande. Bien. Qué emocionado. Qué lindo verte tan temprano. Hola, Gise. Hola, Lucho. No, no, porque tengo... Yo soy ideal para la nota porque dice que soy el más friolento de los randos. Bueno, tengo doble guante y camiseta térmica también y esto es bastante abrigado. Dice si te hiciste algún cosita en el... No, porque traía el gorrito. El gorrito no se quedó en el... ¿Tiene flequillo? El color, ¿no? No, el color no. El color no. El color es el mínimo. No, no, no estás haciendo nada. Bueno, ¿qué dijo el profe Juan? No, vení, vamos a escucharlo porque va a dar la charla técnica y yo no quiero hacer río. Yo no quiero decir nada. Sí. Ya estaríamos corriendo si no fuera por ustedes. Lo estábamos esperando. Ah, están atrasados. Bueno, a ver para qué dice el profe. Cinco minutos suave, ¿sí? Luego aumentan un poco durante 15, ¿sí? Cinco minutos más aumentamos otro poco, ¿sí? Y los últimos cinco los guardamos para trote regenerativo, ¿sí? Vamos al grupo B, ¿sí? Veinte minutos suavecitos. Veinte. ¿Sí? Diez minutos aumentamos un poco más. Cinco minutos aumenta otro poco. Y los últimos cinco para regenerar. Trote suave, ¿sí? Digamos, grupo A, cincuenta minutos y nos encontramos acá. Grupo B, cuarenta minutos y nos encontramos acá. ¿Sí? Grupo C, quince minutos de entrada en calor y nos encontramos acá. ¿Sí? Vamos a hacer un trabajito acá. Grupo C. Solo grupo C. Y los que corren el domingo, ¿sí? Los que corren el domingo, los 15K de New Balance o alguna carrera, ¿sí? Por la zona, vamos a hacer treinta y cinco minutos de trote, ¿sí? Y luego tiramos unos alarguecitos acá. Bueno, ¿qué grupo? ¿Puedes hacer una cosa? Maxi, hacerme un favor. ¿Trabajá vos? Bueno, dale. Vamos a entrenar, seguí vos. Sí, ¿en qué grupo lo ponemos a Leo? Pero es que salí a correr, ¿eh? ¿Dónde? ¿En qué grupo lo ponemos a Leo? No, voy a cerrar en... Pará. Le quiero preguntar al profe Juan. Che, se va Leo. ¿Sí? Chau Leo. Chau Leo. No le cree nadie. Se fue Leo a entrenar. A Leo, que no corre ni el colectivo. Vos decís que lo podemos convencer para ganar el grupo. Sí, lo podemos convencer, lo podemos convencer. Por supuesto, arrancamos tranqui, progresivamente, pero... Sí, cualquier persona puede arrancar. Trote caminata, ¿no? Sí, trote caminata y después le vamos aumentando de a poquito para que pueda correr de continuo. Bueno, así que puede. Escuchame, Julián. Yo me voy a buscarlo a Leo. Dale, dale, dale. Con este trote caminata. No, pero ya está volviendo. Ya está volviendo, Leo. Se la repintió. Ahí el profe Juan le va a armar una rutina. Gracias, capo. Gracias. Te quiero mucho. Chau. Se queda atrás del grupo. Qué atleta que tenemos, por Dios. Bien, qué atleta que tenemos. Bueno, arrancamos bien. Respirá. Mientras vos respirás, vimos grupo A, B y C. ¿En qué grupo estarías vos? En el Z. En el Z. En el más lejos. No sé qué será el C. No, bueno, pero te animaste, te animaste. La verdad que es para admirar la constancia de esta gente. Y son muchos. Uno dice a esta hora de la mañana. Uno, la verdad que ganas de salir a correr no tiene, pero tiene que ver también con la disciplina, la destreza, la continuidad en el entrenamiento y también esta voluntad de levantarse para salir a correr. Sin duda. Sí, sin lugar a dudas, uno lo toma en broma. Porque hace mucho frío, la verdad, pero es admirable. Respetamos y valoramos a todas aquellas personas que le meten esas ganas de salir a correr con este frío y este grupo de entrenamiento que tiene mucha trayectoria, que tiene atletas muy reconocidos y que en muchas oportunidades además hicieron podios en distintas maratones. Sí, además siempre con eso, lo que mencionaste al profe de que sea con control médico, bajo cuidado, con el asesoramiento en este caso. De estar en calor. Claro, de un profesional. Hay todo un trabajo que lo destacamos, más allá, por supuesto, de que nos encantó esta corrida. Va a quedar en la historia lo que acaba de pasar. Hermoso, Leo. Gracias. Mejor. Aunque mi cara parezca que tengo aire, no tengo aire. Ya lo sabemos. Aunque mi cara parezca que tengo aire. Ya lo sabemos. Te vendría bien la reposera de ayer. Te vendría bien la reposera de ayer, Leo. Me vendría muy bien esa reposera. Gracias, profe. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes por venirnos a visitar con tan frío día. Y a la noche, ¿cuál es el último? A la noche, 19.15, nos encontramos en Moreno y el Río, allá al parque de los Hilos Davis. ¿Y ahí arrancan el entrenamiento o terminan? Ahí arrancamos y terminamos ahí. Arrancamos igual que acá. Mismo entrenamiento. Entrada en calor. De la misma manera, se van desabrigando de a poco y arrancan. Sí, porque también está frío a esos horarios. ¿Y qué es mejor, a lo último de la jornada o al principio, Leo? Tempranito o tarde, ¿qué es mejor? ¿Es mejor para la persona a la mañana o a la tarde? O es indistinto. Y eso depende de cada uno. Hay personas que activan mucho mejor a la mañana y hay otra que le cuesta más la mañana y van a la tarde. Depende de cada uno. No es que alguna cosa sea mejor que la otra, digamos. Sí, sí, muy individual de cada uno. Y después estamos los que no vamos ni de mañana ni de tarde. Ustedes... Ustedes han logrado algo único. Creo que no se va a repetir en los próximos... Hasta que no esté más en esta tierra. Y hace 20 años que no lo... 30. No sé fácil, que no corra. Bueno, ¿viste? Y pasó acá un buen telefe. Gracias por esto, Leo. Chao. La vida dio. La vida. Dio la vida. Gracias.